El primer round de la primera serie de cupidos, Danilo Konovalovsky, un juez ucraniano. El primer round de la primera serie de cupidos, Danilo Konovalovsky, un juez ucraniano. La primera serie de cupidos, Danilo Konovalovsky, un juez ucraniano. La primera serie de cupidos, Danilo Konovalovsky, un juez ucraniano. Un juez ucraniano. Un juez ucraniano. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tre, mezzo, quattro, cinque, quattro, quattro, arrivato. Un aplauso. Seguire. 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 Marzalina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 5, 6, 5, 5 e mezzo. Gracias. 5, 6, 5 e mezzo. Gracias. 5, 6, 5 e mezzo. 4, 5 e mezzo. 5, 6, 6 e mezzo. 5, 6, 6 e mezzo. 7, 7, mezzo. 7, 7, mezzo. 7, mezzo. 7, mezzo. 8, mezzo. 8, mezzo. 8, mezzo. 9, mezzo. 9, mezzo. 9, mezzo. 9, mezzo. 9, mezzo. 6, 6 e mezzo. 9, 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 mezzo. Gracias. 8, 7 y medio, 8 y medio, 8, 8. Arribano al gol. Arribano al gol. 6 y medio, 6 y medio, 7, 7, 7. Marsagna. 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 Desстве. DesKEN. Baby. ¡Seguro! 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 Cinco y mezzo, ... seis, ... cinco, ... Cinco y mezzo, ... ¡Giandala! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.